No más que voy para la niña, por años más que más se hace jugar Con mi pasión, mi calle y mi ente, para beberme Primero dime tú que es lo que tienes, primero dime tú que encerrarás Que siempre es el machico de los doce, que eres que más me da Hay quien dice que cae, no tiene pie ya, ni fe ya que aventaré a otro lugar Más que eres más me da que así de preciar, pero no conoce lo que es mi carnaval Las coplas del Carnaval de Cádiz viajan de nuevo hasta Barcelona Por segundo año consecutivo, el Gran Teatro del Liceo acogerá el evento El Carnaval de Cádiz en Barcelona Un equipo de esta casa vuelve a desplazarse hasta la capital condal Comenzamos este programa especial desde la estación de Santa Justa en Sevilla Las agrupaciones que llevan en su equipaje de mano muchas coplas Y la ilusión por bandera de agradar al público Que de nuevo va a llenar el Gran Teatro del Liceo Uno de los espacios culturales más importantes de toda Europa Arrancamos desde aquí este programa con coplas de este especial Que sonaron también desde esta estación de Santa Justa Como la roma de Nargo así me sabe a mí tu fragancia Con la dulzura en tus labios que de ello brota bella mujer Con tu vida el sereno ya he instalado Con tu pilar el cielo me ha atender Por eso te pido por todos los años de los venidos Por más de tanto y de corazón te lo cantaré Por cosas de rocío que cae en la mañana Y que calma la sed, y que calma la sed Así eres de guapa mi gaditana Y por más que dos palos, tu belleza del alma Eres tú una mujer, eres tú una mujer Hay con machalero que hay en España Gaditana guapa y olé Que tu hijo está superero Con la gracia fina y calé Con la que no me se miento Que parece una barquilla Cuando flota por el mar Olé, olé, tu playeta coleando Por la esquina Olé, olé, tu playeta cuando me baila Por la alegría Como te canto, me inicia lo más profundo de mi querer Guapa De pronto un beso Quienes en el cumbrado Que muero de cero Con tu aire de brinconera Que vuelve loco, ya está vendero Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa En esta segunda edición Renfe ha colaborado Con la fundación Andacat En el desplazamiento de los carnavaleros Con un importante descuento En la tarifa de sus pasajes Este acuerdo Entre la red de ferrocarriles Y los organizadores Se premió Con algunas coplas Que sonaron En el vestíbulo Y en el andén Y en la que participaron También los viajeros Con las bromas De los cuarteteros Antes del embarque Tras seis horas de viaje En la llegada A la estación de Sams Les esperaba Una gran sorpresa A la delegación de Cádiz Además De varios medios nacionales Que cubrían Este hecho La comparsa gaditana De Barcelona Dirigida por Juan Cacruz Recibió De esta forma A la expedición Somos todos andaluces Emigrando Emigrados aquí Por trabajo ¿Vale? Y es un placer Para nosotros recibiros Con los brazos abiertos En nuestra tierra de la emoción Y os queremos dedicar Un par de pasos Para que escuchéis Una chascopa ¿Vale? Desde lo más profundo De la tierra que piso La tierra que he trabado Y abono por mis sueños La tierra que el destino Aquí quiso traerme Hasta una Cataluña Que me abrió sus brazos Y cambió mi suerte Uno más De tantos andaluces Que con sus maletas Fueron para otro lugar Como abuelos y padres Dejándolo todo Sin volver la vista atrás Pero nuestras raíces Nunca podrán arrancar Suena Acordes de guitarra Copla Pasión en la garganta Cante Por tango y alegría La tierra de mi infancia Primer amor y familia La que vio mi primer paso Y llorar cuando me iba Y a ti querido amigo Te agradezco de por vida Que me abrieras tu casa Aquel día Y enciende que me duela Y siempre la defienda Que esa es mi tierra 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 Ya en la jornada del domingo acudimos hasta las Ramblas de Barcelona... ...donde se encuentra el Gran Teatro del Liceo... ...tiempo para hacer turismo... ...mientras que las agrupaciones hacían sus pruebas de sonido... ...sobre el escenario de este teatro que se encuentra a mi espalda... ...aperitivo, vestuario, maquillaje... ...y a las seis de la tarde comenzaba el espectáculo... ...le vamos a ofrecer un amplio reportaje... ...con el ambiente previo al inicio de este acto... ...y sobre todo los momentos más especiales de más de cuatro horas... ...de esta gala celebrada por segundo año consecutivo en Barcelona... ...un equipo de la RTM se desplazaba hasta la ciudad Condal... ...con nuestro compañero Raúl Aragón, con la cámara y este que les habla... ...pasen y vean y disfruten de este acontecimiento... ...que de nuevo volvió a conquistar Cataluña... ...las coplas del Carnaval de Cádiz como protagonista. Barcelona... ...que de nuevo volvió a conquistar Cataluña... ...y vean y disfruten de esta gala... ...o la verdad... ...y vean y disfruten de esta gala... ...y vean y disfruten... ...y vean y disfruten... ...y vean... la señora y estar de la tele el mentidero hombre yo vivo allí en la calle zorrilla en la plaza de minas cuántos años aquí en barcelona por el 40 40 y 40 y que del barrio del mentidero donde está el gran teatro falla que traigan las copas del carnaval de cádiz y las cosas que se escuchan las cosas que se escuchan ahora que ya estamos aquí hay que quedarnos girar ahora el lejos de cádiz que no me lo quiten bueno ya van llegando ya está hecho desde cuando la primera yo desde diciembre regalo de reyes de mi marido mi abuelo gaditano y luego catalana yo empecé a escuchar compasas con mi carlin y verlo y aquí qué significa el cali el mes y el carnaval el cali el mes y el canal el mejor de los mejores la viña de la viña yo estoy trabajando ya para tres años aquí trabajando y es subidón no enterarte que viene el carnaval y muy contento con los ahorrillos pues sacamos la entrada a ver al personal hay mucha gente que yo conozco del carnaval también sabe de la viña vos tú sabes cómo es aquello nos ha dado un saludito a la familia de barbate de barbate criado en barbate catalán nación granollé criado en barbate viva cai con mis padres en barbate viviendo muchos besos para ellos y con la familia mi cumpleaños sorpresa total una cosita somos somos los combo y somos somos la peta y me gusta me gusta me gusta hoy que me gusta la niña que tenga voy 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 sigue entrando mucho público y me parece a mí que están aquí mis amigas del año pasado la tía del bullo del puerto tú eres la tía del bullo el año pasado que estaba aquí hicimos la entrevista vení para acá vení para casa este año se la veis curra vosotros de la calle la rosa la prima del petra el mismo hoy mi primo el de los cuartetos del peña porque vengo al candada porque tengo dos amigas que son de barcelona y me he invitado a que venga y yo como a punto no vuelvo a entrar en el falla porque no hay icones de entrar en el falla no tengo no tengo en el liceo que en el falla claro porque aquí pagamos un uso aquí le llevo yo a mi nieto una camiseta del barça que mi hijo me va a matar yo que esté joder que es lo que me ha vestido ella se da para que me corten la cabeza esto es bueno una plomita vámonos por Cádiz vámonos vámonos pues vivers ¡Un beso para mi gente del puerto! ¡Ay! ¡Que los quiero mucho! Te vuelves a emocionar. Es que, hijo mío, esto lo llevo yo dentro, de mi tierra, esos musos de mi pueblo, de allí. Pero eso no se quita. Y mira que voy dos veces al año y todo, pero... El puerto y Cádiz es Cádiz, el puerto. Eso se lleva en las estrellas. Una oportunidad única, ¿no? La verdad es que es la primera vez que puedo ver un carnaval de Cádiz y lo voy a ver aquí en Barcelona. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Emoción? Es emoción porque trae un trocito del sur al norte, ¿no? Y la verdad es que el arte y la vida que tenemos allí es algo que a veces se echa de menos. Para un aditano, que las copas vengan en ese vagón del ave hasta... Hasta la otra punta de España, la verdad es que es una alegría muy grande. Por lo menos el saber portar al arte de Cádiz que vaya por todos lados. La verdad es que es una alegría muy grande. Un día que se vive con... Para disfrutarlo, es para disfrutarlo, la verdad. ¿Y ese Cádiz? Es fácil, la pregunta es fácil. ¿Ese Cádiz o él? Tú no eres de Cádiz. Yo no soy de Cádiz, yo soy de aquí de Catamuña. Un grupo de... Yo de Barbate. Al carnaval de Barbate. Yo catalán padre gaditano. Padre gaditano. Y por aquí... Ella es Canaria. ¿Canaria? Sí, Canaria. ¿Y te gusta más el carnaval nuestro o el de Tenerife? Bueno, me reservo. ¡Ay! No coméis. Y vosotras... Uy, he nacido en París. ¿En París? Sí. Pero me casé con un gaditano. Y te casaste con un barbateño. ¿Un barbateño? Bueno, la alcaldesa de París es gaditana. Ya lo sé, ya. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Y tú? Bueno, yo catalana. Pareja de un chico, hijo de una mamá de Cádiz. ¿Y venís por compromiso o porque os gusta el carnaval? No, porque nos gusta el carnaval. ¿Sí? ¿Tú aquí trabajando en Barcelona? Más de 40 años. Más de 40 años. Más de lo que estoy aquí. Y que te traigan este trocito de Cádiz hoy aquí. Mucha alusión. Muchas ganas de verlo. Mucha alusión, muchas ganas de verlo. Porque como... Desgraciadamente. Solo se puede bajar en verano de vacaciones. No se vive tanto el carnaval. Bueno, ya ves tú en verano como en febrero y carnaval allí vamos. ¿Y qué hemos hecho hasta gente del Paddy, del carnaval? De todo. De todo. De pescaditos fritos, de todo. No, yo la verdad que... Yo soy hijo de gaditana. ¿Vale? Y entonces pues buscando un poquito la identidad mía propia de mi familia, pues... Siento un arraigo muy fuerte con el Cádiz, ¿no? Y qué manera mejor del carnaval, el equipo de fútbol... Pues uno busca al final su identidad, ¿no? Clarísimo. Bueno. Una coplita para despedirnos. Ese sí que le pega. Un trocito, un trocito. Un trocito nada más. Una pincelada. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas. Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los carnaval. . ¡Vamos moremos! De nuevo el carnaval del Cádiz conquista Cataluña. Otro año más la bandera de la República Gaditana, ondeó en Barcelona, y lo hizo con las coplas de nuestra fiesta, que volvieron a cautivar a los aficionados en una nueva edición del evento organizado por la Fundación de Andaluces en Cataluña, Andacat. La gran novedad de este año fue la participación de una representación de las cuatro modalidades del COA. El primer tango gaditano, la pieza más genuina de nuestro folclore, sonó en las voces del coro Don Taratachín, y de entre los tangos interpretados, el del coro por Andalucía, que emocionó a todos los presentes y al que dio paso su letrista, Antonio Rivas. En este tango reflejaba un poco lo que Julio también antes ha dicho, de que nos une seguro la música. Si alguien tiene un poquito de sangre del color que sea, roja, verde y blanca entre sus venas, pues se tiene que emocionar con la música de nuestra tierra. O sea, yo que sé que vosotros sois, si no andaluces de primera, de segunda, de tercera generación, o simplemente amigos de los andaluces, os pido que siempre tengáis ese hueco para Andalucía, porque nosotros vamos a tener siempre este hueco de Cataluña en el corazón. Gracias. 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 ¡Aplausos! Ya estuvimos aquí presentando el carnaval con Joan Manuel Serrat y fue otro exitazo, no en esta sala por supuesto y cuando tanto Andacat como Manolo Casal nos dijo la posibilidad de estar aquí creo que nadie ha respondido más rápido que nosotros nosotros estaremos allí y si hay que pagar, pagamos ¡Aplausos! 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 Yo soy difícil de lágrimas, muy difícil de lágrimas y no he podido evitarlo dos veces y otra vez lo vas a sacar, me cago en la leche, que te conozco ¿Lágrimas de despedida, Julio? No, lágrimas aquí de emoción, aquí me he acordado de muchas cosas, me he acordado de cuando empezaba a tocar la guitarra escondida de mi padre, que no podía saber de que yo sacaba un coro en el cuarto año con una guitarra regalada de mi hermano, me he acordado de mi madre, me he acordado de muchas cosas, y a los 40 años porque estamos... ¡Me cago en tu casa! ¡Qué tarde, qué tarde está pasando! Y con tus fieles escuderos, como te has querido hacerlo desde hoy... Es que sin ellos es imposible... Tu hijo es otro pilar importante... No, es un pilar fundamental, lo mismo que Juan, que Antonio, que José Mari... Sin ellos esto no sería capaz... Al final yo me llevo el nombre, pero es suyo... Por eso he querido que compartiera también estos minutos Julio Pardo, hijo... Y ha sido un pelotazo del coro... Yo creo que es musicalmente hablando la experiencia más bonita que yo he vivido nunca... Gracias al coro hemos pisado muchos escenarios, muchos eventos importantes... Y fuera del coro también, con la música, con otras muchas cosas... Pero yo creo que una cosa así no he vivido nunca... Esto es demoledor, no se puede describir con palabras el que no ha estado bien encima... Y no ha sentido eso, no tiene ni idea ni se imagina... Lo que hemos pasado nosotros ayer... La entrega del público hacia el cuarteto de Morera, Romero y Mení... Fue excepcional y la respuesta de los cuarteteros, excelente... Humor de Cádiz que se entiende a más de mil kilómetros de distancia... Que contó con la impronta de los gaditanos que dominan la escena de forma sobresaliente... ¿Qué te pasa M.A.? Jefe, estoy preocupado con el gadita y el trichera porque... ¿Por qué? Tienen unos problemas todos los días... ¿Sí? Los vienen un día llorando, vienen tristes... ¿Qué? Mira qué carita traes, yo... Mira qué carita traes... ¿Qué le pasa a ustedes dos que vienen todo el día con la pena? ¿Qué día más malo? ¿Qué día más malo? ¿Qué día más malo? Tranquilo... Para la cara llevaba el último, el último que llevaba la cara... ¿Qué te pasa, gadita? ¿Qué te pasa que vienen llorando, hombre? Para una vez que encuentro trabajo... Me contratan ayer... Y hoy, al segundo día, cojo y pierdo el autobús... Chiquillo, para coger el siguiente, que te preocupa por todo... No me voy a preocupar a cojones, si yo soy el conductor... Es para preocuparse... ¿Dónde estará ahora el autobús? Que es que a vez más y más lleno, vamos, que no... Lo vea, ¿eh? Y encima la mala noche, ¿qué pasao? ¿Por qué? ¿Pasao? Un dolor de oído... Los oídos taponados... No me enteraba de nada... Vengo del médico... ¿Y qué te ha dicho el médico? Que sé cojones si tengo los oídos taponados... ¿Pero te lo has dado nada por escrito? ¡Pero! ¿No entiendes la letra de un médico? Me estoy poniendo los supositorios por la oreja... ¿Qué sé? ¿Y a ti qué te pasa, trinchera? Porque tú traes una calita que vamos... ¿Qué yo? Que no vea qué papeleta tengo... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que mi marienta lo quiso ser dentro de un coche... Sí... Y que me ha cogido la policía... Y que me ha llegado una multa de 10.000 euros... ¿10.000 euros? ¿10.000 euros? Pero... Pero a ver si en un coche lo hemos hecho otro mundo... Que te pongas a ti... Una multa de 10.000 euros... Para mí que eso es un pasote... Ya, pero es que era dentro de los coches choque... ¿Qué dice? Claro, yo es que... Yo escuchaba a la gente... ¡Mete la ficha! ¡Mete la ficha! ¡Mete la ficha! Y yo entendí en la mente... ¡Se lió! ¡Se lió! ¡Se lió! Yo me lié... Claro... Es que era la ficha... Me lié... Me lié... Digo esto mismo... Por la vista... Luego usted se podía hacer... Pero a ti te pasa algo más... Tú ese carita... Yo te conozco... Y yo... Que sí... Que adita... ¿Qué? ¿Tú sabes cómo es mi mujer? Que es muy ardiente... Lo sé, lo sé... Y yo... Yo también lo sé... ¿Ustedes lo sabéis? ¡Sí! Sí... Ella viaja bastante... Y lo quise hacer... En la playa de la caleta... A las 3 de la tarde... No, no me digas... Dentro del agua... Digamos que lo hicimos... Y... Y que no ha dejado embarazada... ¡Ay Dios mío! ¡Que no ha dejado embarazada! ¡Pero Trichela! Y no te pusiste protección... Yo es que no salgo de mi asombro... Claro que me puse... Si no te quemo los hombros... Casi una hora... Estuvieron sobre el escenario... Haciendo rey... Y ahí está... La reacción del público... En la despedida del cuarteto... Todavía la verdad... Que un poco emocionado... Esto... Te supera... Porque... Son meses de trabajo... Y... Y son teatros... Que no tienen nunca... Ni pensamiento de pisar... Esto solo lo han pisado... Grandes artistas... A nivel internacional... Y que nos abran las puertas... Al Carnaval de Cádiz... Y sobre todo a Cádiz... Yo hoy decía que... Aquí no actuaba... Julio Pardo... Subiela... El Canijo de nosotros... Ya actuaba aquí Cádiz... Y todos los compañeros... En nuestro caso... También nos sentimos... Pues pioneros... En nuestra modalidad... Y... Y lo hacemos extensivo... A todos nuestros compañeros... Aquí hoy estaba un cuarteto de Cádiz... Ni más ni menos... No el equipo A... Entonces bueno... Pues esta reacción... Esta ovación tan larga... El público puesto en pie... Pues la verdad que te sobrecoge bastante... Y tan de Cádiz... Que a mí lo que... Me ha llamado también la atención... Iván y compañía... Carlos... Es... Por ejemplo... Que hasta incluso con los... Con los golpes de Cádiz... Pero de... 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 De cosas del concurso... Que no siguen... Yo creo que sí... Que gracias... A estos últimos años... Yo creo que... Gracias... Todos los vídeos... Youtube... Internet... Cosa de Canal Sur... De Cádiz... Yo creo que está llegando... Cada vez más lejos... Y... Y bueno... Aquí se nota... Que ya nos habían avisado... Antes de salir... Que no preocuparse... Que aquí la gente lo sabe... Y cierto es que... Yo creo que la gente... La ha pasado un buen rato... Y... Riendo... Pasándolo de bien... No ya con nosotros... Sino con... Con el coro... Y con... Se lo van a pasar bien... Con las demás agrupaciones... Y llevar el carnal de Cádiz... Donde... Donde se merece... Y dejar listo... El nombre de Cádiz... Por las nubes... Un año que está siendo especial... El regreso... Primer premio... El otro día emocionante... La entrega del premio... De Emilio López... Ya hay muchos que... Lo catalogan como... Si hay... Si hay que... Premiar un pelotazo... El carnaval... Que el cuarteto... Ha sido la agrupación... De este 2018... La verdad que... Por nuestra parte... Muy contentos... Porque le hayamos gustado... A tanta gente... Como le hemos gustado... Y que hemos llegado... Muchísima gente... Y bueno... La agrupación pelotazo... Bueno... Que hemos sido... La que más hemos gustado este año... Después del pelotazo... Toda vez por la gente en la calle... Popular... Por lo menos... Una agrupación muy popular... ¿No? Iván... Y... Y tú que... Yo llegué aquí a Barcelona... Me conocía... Y digo... Yo no te he convertido en mi vida... No, yo muy contento... Las sensaciones... Las sensaciones muy buenas... A mí me ha impresionado... Cuando he salido... Yo que ya... Solo decía a esta gente... Yo no me... No me emociono... Ni me pongo nervioso por nada... Pero cuando he salido... He visto tanta gente de pie... La verdad que me ha impresionado... La verdad que sí... Es cuando tú tienes un sitio... Como... Un referente... Y lo ves en la tele... Y... Y dice... La gente... ¿Por qué? Habla tanto del liceo... Habla tanto de... X... Pues no pone otro ejemplo... Pero es que es verdad... Es que llega... Y... Todo el mundo quiere... Hacerse fotos... Se quedan bobados... Mira... Y se queda pensando... Que la gente... Te pide una foto... Que la gente te escuche... O... Escucha a la gente decir... Tú en área de Cádiz... Y tú... Estamos en Barcelona... Estamos muy lejos... Y eso te ha ascendido... Y he llegado hasta aquí... Y... La verdad es que... Esto lleno de pie... Es un... Un regalo... Es increíble...